Buenos días, soy Bruno, bienvenidos al pleno convocado para el día de hoy, el 30 de julio en las 10 horas. Empezamos en la parte resolutiva con el punto número 1, la historia de aprobación de los efectos de las sesiones anteriores llevadas a cabo los días 25 de junio y 4 de julio del 14. En el acta de la sesión extraordinaria del pleno del ayuntamiento, el del 4 de julio, en el primer punto, vamos a hablar de lo que dijo el señor Bufue, y dice que el mismo estuve desvirtuado por una iniciativa de un grupo de vecinos a favor de uno de los proyectos. Me gustaría que quedara constancia en el acta de hoy que la palabra que utilizó no fue iniciativa sino complot, y que nombró a la sociedad Zandina Cheta, a lo largo de un complot de la sociedad Zandina Cheta. Nos parece suficientemente importante para que conste en acta. En el último párrafo del primer punto. Gracias. 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 para la instalación de osario en el cementerio del Coyen. Ahora se plantea incluir también un columbario, todo ello de acuerdo con la documentación técnica hecha por la arquitecta municipal. Visto lo dispuesto en los artículos 48 y disposición adicional única del decreto foral 297-2001 de 15 de octubre, que es el reglamento de sanidad mortuoria, esta comisión informativa propone al Pleno lo siguiente, que solicite que acuerde solicitar la utilización para ampliar la reforma del cementerio incluyendo la instalación de osario y con un barrio de conformidad con la documentación técnica adjuntada. ¿A lo que decir? Nada. Adelante. Todo eso. Interúmero 3. Solicitación de modificación a la instalación de los propios médicos. Dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del Pleno. Visto el escrito presentado por Servicios de Actividades Físicas URDI con fecha 30 de junio, por el que propone unos horarios de las instalaciones médicos para la temporada de invierno 2014-2015, teniendo en cuenta que en el mes de septiembre del año 2013 la empresa apodicataria de las instalaciones procedió a la modificación del horario de las instalaciones en contra del acuerdo expreso del Ayuntamiento, lo que dio origen a un expediente sancionador. Se considera que previo a cualquier cambio de horario la empresa debería volver al horario anterior a la modificación unilateral efectuada del año 2013. Por todo ello, esta comisión informativa propone al Pleno lo siguiente. Que no acepte, que no aceptar y dar el listo vuelo a ninguna modificación de los horarios de las instalaciones deportivas en Medicul, mientras la empresa que lleva la gestión no vuelva a los horarios anteriores a la modificación unilateral que realizó en septiembre del 2013. Lo que decir, queríamos dejar constancia de, bueno, que estamos de nuestro absoluto acuerdo con este dictamen de la comisión. Pero queremos dejar constancia de que ellos han comprometido a gestionar unas instalaciones municipales y por lo tanto se trata de un servicio público. Que los horarios que presentan y que claramente no se van a aceptar hoy, me parece a mí, suponen de facto una segregación de parte de las instalaciones, cosa que prohíbe expresamente el contrato. Y bueno, al final lo separan en lo que aquello que les favorece económicamente. Se puede comprender como empresa, pero no como compromiso de gestión de, porque supone un servicio público. Tienen que dar un servicio público que se niegan a dar en contra de varias órdenes de este pleno del propio señor alcalde. Y queríamos dejar constancia clara de eso y en nuestro absoluto acuerdo con este dictamen. ¿O lo más? Sobre sanciones, perdón, perdona, eso bueno, más adelante se contemplará si lo cumplen o tal. Nosotros valoramos que quizá el planteamiento que hace UDI es ser una vuelta de tolca a la proyección del PABEL como actividad económica material en detrimento de un planteamiento general de instalación deportiva en términos públicos como lo está escrito. no es un no rotundo y es una reconsideración de cómo la instalación ha evolucionado, lo que tenemos en el punto del día, la recepción de las obras de la corrupción de las pistas, que al final ha sido una medida que creemos se ha demostrado que ha reorientado un poco la instalación excesivamente hacia esa actividad deportiva en detrimento del resto de la instalación. Bueno, aquí aprovechando que el piso no va a pasar por valladuriza, pero no lo toco. Bueno, le vemos relación, le vemos relación. O sea, tú le ves la relación a la no afectación del horario, le ves la relación con las pistas de caer. No, no, veo relación a la solicitud de alteración. Veo relación, veo relación entre la actitud de UDI y la complacencia de este ayuntamiento por desarrollar el tema del parámetro. Bueno, vale. Aquí desde el principio se ha estado en contra y se ha sancionado la modificación bilateral del horario de la instalación. En eso. Entonces, ¿algo más? Ahí. No es que todo lo que es para modificar, digamos, lo del DIC, primero que nuestra postura será que primero vuelva al horario, que hay una posición de que hay que tener y luego ya, si insolidizar, se estudiará. El dictamen es claro, es lo que dice. O sea, lo que se les dice es, en el supuesto caso de que planteen una modificación horaria, el primer paso que tienen que hacer es volver al horario inicial, luego hacer la solicitud y justificar el porqué de esa modificación. O sea, está clarísimo. Es lo que se les ha dicho desde el primer día. Independientemente de pistas de pádel, de cubiertas y de más. Pero bueno, ¿algo más que decir? No, esto es de acuerdo, ¿no? Vale. Recepción de las obras de cubrición pistas de pádel. Dictamen que presenta la Comisión Informativa a la Consejerción del Pleno. En fecha 24 de marzo se adjudicó la obra de cubrición de dos pistas de pádel a la empresa UG Estudio Pantrona SL en la cantidad de 86.599,64 euros y plazo de ejecución de 45 días naturales. El acta de replanteo se firmó con fecha 15 de mayo del 2014. El acta de recepción de las obras se ha firmado con fecha 26 de junio del 2014. La certificación final asciende a la cantidad de 86.599,64 euros. Visto todo ello, se propone al Pleno lo siguiente. Dar el visto bueno al acta de recepción de las obras de cubrición de dos pistas de pádel con fecha 26 de junio del 2014 comenzando a partir de esa mencionada fecha, el periodo de garantía. ¿Con lo que decir? Sí, nosotros volaremos en contra en línea con lo que hemos, esto no lo hemos defendido nunca, más bien al contrario. Siempre hemos pensado que el ayuntamiento después no tenía que haberse hecho cargo de esta inversión. Y reseñar que los precios propuestos para el uso de este pádel por parte de la empresa, Burdi, hay una diferencia de precios entre abonados y no abonados. Dado que la obra al final han pagado los vecinos, nos parece que la distinción tendría que ser en todo caso entre vecinos y no vecinos, no entre abonados y no abonados. Estamos en contra de la estética de NAB industrial que se ha colocado ahí en medio, que es como un pegote en medio del pueblo. Nos parece, bueno, eso ya son cuestiones técnicas, que incluso puede estar sobredimensionado, las vidas. El gasto de luz nos parece que va a ser excesivo, a partir de las seis, los días que hace sol se está encendiendo la luz. Eso es un dinero que también al final va a las cuentas de explotación, por lo que de alguna manera lo pagamos todos los vecinos. Y también reseñar que en el acta de recepción se habla ya de deficiencias observadas. O sea, no sé qué deficiencias serán, pero recepcionar una obra sabiendo los problemas que otras cosas han creado, han causado, de acuerdos con empresas anteriores que han gestionado las piscinas que todavía no se hacen cargo, que esto y que lo otro, a ver, igual son pecata minuta las deficiencias, pero observar deficiencias y recibir la recepción a la obra no parece, en principio, que tenga mucho sentido. Igual es costumbre hacerlo así, no lo sé. Pero cuando menos nos ha llamado la atención. Quería, pues, un poco para reseñar eso. La recepción es quiso hacer, la cubierta, la cubierta, la cubierta. Se ha sacado un curso, una empresa ha venido, lo ha hecho, está construido, la tiene todo útil, y no hay que mirar ni horarios, ni precios, ni luces, ni historias, sino una empresa ha venido, lo ha hecho, está hecho. Ahora queda recepción, pero si está bien hecho, porque imagino que esa empresa, el mundo que la cobra. ¿Y qué? Obviamente no podríamos apoyarnos, nos vamos a abstener, porque evidentemente el mecanismo administrativo sería irresoluble si no se recepcionara y nos encontraríamos en los polígons de salida. Nos vamos a abstener, pero evidentemente no hemos estado de acuerdo desde el primer momento en cómo se ha priorizado, cómo se ha priorizado esa instalación. También hemos visto que es una excesidad internética, que ha roto la visual de alguna de las viviendas de Puerto Montantes y nuestra postura es extendida. Bueno, por empezar por algo, yo entiendo que habrá un informe de la arquitecta municipal o de quien corresponda diciendo que tenemos la capacidad para poder refuncionar a la obra porque están bien, si no, no se se refuncionen ni de casualidad. Punto número uno. Punto número dos. O sea, que a nadie se le pase por la imaginación que ha venido un ente llovido del cielo diciendo, hay que hacer las pistas de padel así. No. Las pistas de padel se han hecho así porque las pistas de padel y la cubrición de las pistas de padel requieren de unos aspectos técnicos para que el fuego sea lo más óptimo posible debajo de esas cubiertas. Porque si no se cubre así la pista, pasa mañana, no se podrán utilizar porque entra el aire de norte, porque entra el agua, porque entra la luz, porque entra no sé qué. No se ha hecho traslucido el techo porque los técnicos que son especializados en este tipo de cubriciones dicen que cuando la pelota viene aérea, en la luz te pega en la cara, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, que nadie se piense que los diseños de las cosas y de las obras y de las inversiones que hace el ayuntamiento son porque a alguien se le ocurre pues que yo quiero que sea así, porque le quiero chinchar un poco al que está enfrente de la casa para que no vean. Rompelen la visual, hombre. Es que tenemos una suponencia de mucho preocupado. Se intenta hacer las pistas de las pistas de padel en beneficio sobre todo de la gente que va a utilizar las pistas. Sea vecino, sea no vecino, sea abonado, sea no abonado, sea lo que sea. ¿Las deficiencias? Hay un informe de la clienta municipal diciendo que no, que sí existe, diciendo que es correcta la construcción. Sí, pero habla de deficiencias observadas sin especificar cuál es la conclusión. ¿Cuál es la conclusión del informe? Sí, pero a mí me gustaría saber qué deficiencias son esas especificidades. Ya se las preguntaremos. Y luego, lo de la sobredimensión de la estructura. Ya es que ya lo que me faltaba por hoy. O sea, que queramos darle ahora a un arquitecto superior o un arquitecto técnico o clases de qué estructura hay que poner en una determinada instalación. No lo sé, si esto es sobredimensionado o no, pero a mí no se me ocurriría poner en entredicho eso. Bueno, que sepas que yo estoy capacitado para calcular esas cosas y a mí a primera vista me parece sobredimensionado. Pues entonces, habrá que llamarle, habrá que hablar en una expediente de la Ciencia Municipal diciendo que nos podríamos haber ahorrado... Ya he dicho que son cuestiones técnicas, que es algo que me parece a mí a la vista de calcular. He dicho, no lo he asegurado ni nada parecido. En cualquier caso, me parece más grave lo que he dicho, de que al final lo hayamos pagado todos los vecinos y si no eres alguno de la piscina, después de haberlo pagado, nos cueste como 24 euros. Pero, por supuesto, como el campo de fútbol, como el frontón, como las piscinas, como el polideportivo, como cualquier otra cosa. Si yo no soy socio de la extracción y quiero ir un domingo a la piscina, tendré que pagar lo que estipule la entrada que tengo que pagar. Independientemente, yo soy vecino de la localidad y tendré que pagar 11 euros, o 12, o 7 euros, este estipulado la entrada para entrar. Y esa piscina está hecha con dinero de todos los vecinos del cuello. ¿Y por dónde se paga eso? No sé, es que por esa regla de esto tendría que entrar gratis. Por esa regla de esto tendría que entrar gratis. Pues igual habría que planteárselo. Pero si no es gratis, por lo menos que no haya una diferencia entre un vecino abonado y un vecino abonado. Cuando ellos mismos se agregan esa parte, la contratan a parte del resto de la piscina, le dan su propio horario como hemos visto antes. Entonces no entiendo... No se lo da porque no se lo hemos admitido. Ya, le pretenden dar. De hecho se lo están dando a fecha de ellos. Y que no se nos olvide que uno de los condicionantes de ejecutar esa obra era que la empresa, por el mismo importe o por el importe que tenía estipulado dentro de sus inversiones, tenía que hacer una inversión en el 2015. O sea que no se nos olvide. Esta inversión tenía que hacer en el 2015. Ellos eran los que tenían prisa por la zona. Pero nosotros... Y nosotros, eso ahora está generando cantidad de críticas en el vecindario. Y al final las críticas están siendo para el ayuntamiento porque se ha hecho cargo de la instalación. De la inversión, perdón. Vamos a pasar a la votación. Enrique, la gente nos va a pasar a la votación. No solo matizar el aspecto estético o técnico de la gestión. Todos somos conscientes. Es decir, eso a nadie le... Dale al botónico, por favor. A nadie técnico no le gusta o le puede gustar el acabado estético del tema. Eso es un objetivo clarísimo. Y la obra podría haber tenido una conjunción de interés entre la práctica deportiva, de lo que se trata y cuestiones estéticas o cuestiones de proporcionalidad. ¿Qué porcentaje de ocupación, solo física, sino también visual o volumétrica, como se llame, ocupa la instalación respecto a la totalidad de las piscinas? Pues es un porcentaje que seguramente hubiera tenido que haberse corregido con un planteamiento estético distinto. En detrimento de un rayito de luz que le entrara a quien jugara, pero si ese rayito de luz permitía una mayor transparencia de la instalación, una mayor... una menos presencia volumétrica de la instalación, quizás se hubiera podido plantear. Es decir, no es lo mismo hacer una pista de pádel en un nevial o en 500.000 hectáreas que hacer horas dentro de una instalación tan reducida como la que teníamos. Yo creo que es... evidentemente no es echar en contra del equipo de gobierno la decisión, pero en todo caso es un objetivo que la instalación ha quedado como a motreto, desproporcionada en relación al resto de las piscinas, y a perpetuidad en el eje del pueblo. Pero, bien, creemos que el resultado no ha sido satisfactorio, realmente no lo ha sido ni por concepto ni por resultado. Es un poco a lo que yo me refería con la visual, y no es un problema de un vecino, es un problema de todos. Es un problema de estética general del mundo. Lo vemos así. Seguramente había mil resoluciones técnicas que hubieran permitido conciliar estética, con práctica, con línea visual urbanística, seguramente todo está resuelto, se podría haber planteado, y lo que se ha hecho ha sido una instalación que parece más una planta lechera de otra cosa. Los unidos cultos me están diciendo que los técnicos municipales que son responsables del urbanismo en este pueblo han hecho mal su trabajo. Estoy diciendo que no han tenido en cuenta aspectos sustanciales, si eso se hace mal su trabajo, yo entiendo que en este caso no han estado correctamente orientando la obra. Lo dudo tranquilamente. Lo dudo tranquilamente porque lo puede decir cualquiera. ¿Para transmitírselo? No, no. De parte de mi parte. Vale. De hecho. Gracias. Hay que deciros. Pues nada, pasamos a votar. Votos a favor del dictamen, de la comisión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Votos en contra. Seis. Contra Alfonso. Ascensiones. Dos. Vale. Bien. El punto número cinco. Aprobación firma del convenio de financiación centro estadual. Dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno. Visto el texto del convenio presentado para la financiación de la gestión del centro de primer tipo de educación infantil de la ciudad de la ciudad, así como la diligencia que se propone para añadir, teniendo en cuenta que ha sido aprobada la ley foral 16-2014 de 1 de julio, porque se aprobó la financiación de los centros de los tres años, se propone al pleno lo siguiente. Aprobar la firma del convenio entre el Departamento de Educación y el Ayuntamiento del Coyen para la financiación de la gestión de los centros del primer ciclo de educación infantil de propiedad municipal, añadiendo la siguiente diligencia. La suscripción de este convenio no implica renuncia por este municipio a los otros de las aportaciones al módulo que el Departamento de Educación prevé incrementar, conforme a lo señalado en el párrafo segundo del apartado número uno, y implica admitir que estas aportaciones sean inferiores al porcentaje del 30% restante que el Departamento pueda abonar de conformidad con las disponibilidades actuales obtenidas en el marco que la legalidad supone la estabilidad y sustentabilidad permitan. Segundo, autorizar al alcalde para la firma del mencionado conmigo. ¿Algo que decir? Sí, de acuerdo con el dictamen, pero me queda la duda, el que paga en el final el 100% depende de esa alífora que aprobaron en el Parlamento todos, menos UPN y creo que PP, o sea que o algo no lo aplican, y nos quedamos ahí, ¿puede ocurrir? No quiero decir. ¿Pueden ocurrir muchas cosas? Sí, no va a tratar de decir que el bus ocurrió. La habitación que ya apunta, si la subvención del bus anterior ya se cobró, todavía está pendiente de que el ingreso gobierno de Navarra o salió. ¿Algo más? ¿Todos de acuerdo? ¿Mucho? Sí. Punto número 6, nombramiento juez de paz. Directamente la Comisión Informativa por la que propone al Pleno la propuesta de nombramiento de juez de paz titular de Orgolio. Dada cuenta del anuncio publicado en la Policía Oficial de Navarra, número 115, de fecha 13 de junio de 2014, y a la vista de las soluciones presentadas, se propone al Pleno que decida lo siguiente. Proponer a don Andrés Modiano Bermúdez, por documento nacional de tal, nacido en la provincia de Jaén, de profesión carpintero, domiciliar don Alcoyen, calle Rafael Alberto I I A, como juez de paz titular. Todo ello es conformidad con lo que es puesto en los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento de Jueces de Paz. Repitir este acuerdo al Tribunal Superior de Justicia a lo que propone su nombramiento. ¿No hay que decir? Nada. Punto número 7. Acuerdos sobre recursos de la operación, sentencia 124 barra 2014. Dictamen a la Comisión Informativa, por el que propone al Pleno la interposición de recursos de la operación contra la sentencia 124 de 2014. Vista la referida sentencia del juzgado con tencioso administrativo número de Pantona, por el que se desestima el recurso interpuesto por este Ayuntamiento contra acuerdo del Gobierno de Navarra de 15 de mayo del 2013 de ese estimatorio del requerimiento previo frente a la resolución 438-2013 de 20 de marzo del gerente del Servicio Navarro de Empleo, teniendo en cuenta que existe base legal para entender que al presente supuesto puede aplicarse un principio de proporcionalidad en contra de lo estimado por la sentencia, lo que supone que la sentencia ha realizado una interpretación restrictiva de la norma, siendo posible otra aplicación de la norma más adaptada a la situación real, por lo tanto, favorable al Ayuntamiento, se propone al Pleno que acuerde presentar recurso de apelación frente a la sentencia 124 de 2014 del juzgado con tencioso administrativo número 2 de Pantona. ¿Tiene que decir? ¿Nada? ¿También? 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 Con fecha 28 de mayo del 2014, el Pleno del Ayuntamiento acordó la aprobación inicial de la modificación del plano urbanístico en lo referente al sector S6, parcelas Z7, Z9 y ZOP5, incluyendo convenios promovidos por la empresa Mavsa Sociedad Laboral. Segundo, sometido a información pública por medio de anuncios publicados en el Boletín Oficial de Navarra número 110, de fecha 6 de junio, notificaciones interesados, anuncios en prensa y tabón de dictos, se ha presentado una relación por parte de Florencia Emisión Control Tecnológica. La relación quiere que se promueva un acceso desde la zona sur de la parcela, evitando la actual salida por el norte. En contestación a la misma, se informa que una posible modificación del acceso de instalaciones de Florencia no guarda ninguna relación con el objeto de la modificación que se tramita, porque la misma debe ser desestimada. En el expediente, consta igualmente informe de la mantenida de la remarca de control en relación con el ciclo integral del agua, por el que se deberán incluir los párrafos que se señalan en el informe en un texto refundido de la modificación. A la vista de todo ello, se estima que el expediente ha sido correctamente tramitado, conforme al artículo 74 de la RIFORAL 35-2002, de 20 de diciembre, y esta comisión informativa propone al pleno lo siguiente. Aprobar de forma definitiva la modificación propuesta, incluyendo el convenio, con la indicación de que se deberá presentar previo a la publicación en el boletín, un texto refundido, en donde se recojan los añadidos que postan en el informe de la movilidad de la comarca y en el del arquitecto municipal. Publicar el acuerdo, junto con la modificación del texto refundido, en el boletín y la remisión del ejemplar al departamento de Medio Ambiente. ¿Lo que decir? Nosotros estamos de acuerdo con el dictamen, pero en cuanto a lo de las alegaciones presentadas por Fondrecia, en comisión hablamos de igual, en vez de desestimarlas de aquella manera, decirles, vale, pero os cuesta este dinero y parecía que se estaba de acuerdo en hacer eso. ¿No se ha hecho por algo? ¿No es posible legalmente? No, no se ha hecho legalmente porque había que... Creo que, no sé si se explicó bien en la comisión, el problema de ese acceso es que hay que hacer una modificación previa del plan, porque está establecido esa zona como régimen general, como sistema general. Con lo cual el poste sería público. Entonces habría que hacer una modificación antes, dejarlo con un sistema concreto de esa zona y entonces hacer la modificación a poste del texto. ¿Y se ha dado con ellos algo a partir de las alegaciones? Siempre se les ha hecho eso. ¿O más? ¿Por qué? ¿Estáis algo de acuerdo? ¿Una modificación de la modificación? ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Es consolidada empresa en general? ¿Es genera poco? ¿Onda? ¿Qué sorpresa? No, no. ¿Por qué se está tan bien fundido? ¿Eh? Por favor, me daía... ¿También eso me genera una sorpresa? Porque normalmente estáis siempre en contra de cualquier modificación del crónico lógic. Cuando no vemos especulaciones grandes de clase. cuando lleguemos a ver el frontón ya me dirás la especulación rara que hay bueno en el punto número 9 el punto número 9 es la aprobación sexta de la ciencia la certificación de obra de carretera de Chaurí que nos ha venido en el transcurso entre comisión y pleno entonces la he propuesto yo para que la votemos como urgencia entonces algo que decir con la urgencia todos de acuerdo si? no si no hay pleno en agosto hasta septiembre no se puede aprobar ha llegado la certificación entre la comisión y el pleno de hoy es una certificación vamos no tiene nada 0,9 euros bien yo quería preguntar yo tengo muchas dudas con este tema con una vista terminada a ver nosotros estamos de acuerdo aunque la obra había que comentarla la hemos sabido desde el principio siempre tienes esa duda que creo que ya lo dije con esto de cómo quedará el final porque claro en los planos es todo muy bonito la verdad es que nos ha decepcionado un poco nos está decepcionado un poco el final por alguna cosilla que ya hemos comentado en otras ocasiones en cualquier caso en cualquier caso yo quería preguntarles la última certificación esta o aún tiene que quedar alguna y luego también esto se les amplió el plazo solicitaron una aplicación creo de memoria 7 semanas y se les concedieron 6 que eso suponía el 18 de julio creo y estamos a 30 y siguen trabajando eso que penalización supone lo que esté estimulado en el condicionado ajá y se va a cumplir claro quieres que se cumpla claro el condicionado hay que cumplirlo por supuesto tú también querrás ¿no? hombre claro por supuesto pero que coste ¿algo más? no lo que sí que nos gustaría no nos ha dado tiempo a mirar alguna cosa porque al final ya de paso voy a mostrar mi pequeña indignación porque nos habéis sobrepasado de convocatorias para hoy desde el viernes la cantidad de documentación que he tenido que mirar es bestial vamos me parece no sé en fin pero eso voy a dejar que que conste mi mi pequeña indignación con esto porque no no me ha dado tiempo a mirar quería haber comparado porque tengo dudas de alguna de las zonas como ha terminado si coincide con los planos originales no he tenido tiempo material de comprobarlo si si pues eso me hubiera gustado poder comprobar ese tipo de cosas porque hay unas anchuras de acera por ahí que no me cuadran me extraña que no me suene a mi que estuvieran así en los planos y de momento nos vamos a abstener de esta certificación hasta no a ver que pasa tengamos tiempo de comprobarlo todo vale por matizarte lo de alucinar las convocatorias nosotros lo hemos hecho con la intención de no haceros venir más días o sea si a ti te supone o si no no tenemos ningún problema si pero el problema el problema nosotros nos hemos comprometido al servicio del pueblo entonces si tenemos que venir más días o sea creo que es mejor aunque aunque nos moleste personalmente más creo que es más correcto venir más días si es necesario pero que nos da tiempo a trabajar las cosas porque es que si no nos da tiempo y creo que eso es va en contra de la responsabilidad adquirida nuestra de no poder trabajar suficientemente los asuntos tres convocatorias hechas las tres el viernes del viernes a hoy o sea es que por más gente que me ayude por más que he mirado por más horas que me tiro me ha sido imposible absolutamente mirarlo todo de los tres de las tres que sepas que la intención nuestra fue si 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 la intención será y supongo que habrá gente y son pocas que habrá técnicos y trabajadores del ayuntamiento que se tengan que ir de vacaciones y comprenderlo comprendo todo pero si que es un poco si que me he sentido a ver no no hay tampoco pero es un poco mal como diciendo joder es que yo necesito más tiempo para ver todo esto porque realmente el que se convoque en plazo otra serie de cosas me quita plazo de de poder mirar las documentaciones si aunque lo que digo aunque para mí personalmente sea peor venir tres días pero yo no estoy aquí para mí estoy para estamos todos para los demás y creo que de cara a los demás es más conveniente hacerlo así para que tengamos tiempo de estudiar las cosas desconvenientemente ¿vale? ¿más? no he visto aprobación esta certificación pero si es la última 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 yo creo que era una certificación final se convendría si convendría hacer una reserva del movimiento económico último a la vista de determinados resultados o a la vista de determinadas circunstancias de cierre de obra quizás sea muy precipitado adelantar esta certificación hasta a esta fecha cuando todavía no se ha recibido la obra yo sería más cauto no sé cuál es vuestra opinión o sea mi opinión es que tiene que haber una certificación de finalización de obra como hay entiendo de todas las obras no sé si esta será la última entiendo que no pero hay una pero hay una la certificación ¿no? para la confianza hay una confianza porque me están sucediendo nada que nosotros ha presentado la dirección de obra de certificación si está si está dado lo que hay por la interventora municipal nosotros no tenemos nada que decir al revés adelante para eso la revisan aquí todos los que son los responsables de ello si a nosotros nos dicen que está bien pues está bien que nos dicen que se puede aprobar pues aprueba bueno si detectemos alguna cosa que sea aprobada pero adelante ¿no? pues ya no será así nosotros votaremos a favor nosotros vamos a intentar ser más autos de cuentas no hay ninguna no hay ninguna penalización que este ayuntamiento se obtuviera por por y la otra vez el pago de certificación entonces tal vez se aclarar es el último no y se hay margen para mover el dinero después ¿bien? ¿más? David yo no sé si ya ha habido digamos los profesionales de nuestro ayuntamiento que ya lo han valorado que han dicho que sí pues si no no tienen ya un certificado yo creo que les estoy dando más vueltas a la que quieren llevar es que no había el 66% de la otra con esta certificación o sea ¿algún más que decir? bueno las certificaciones gordas suelen venir al final porque el tema de la asfaltada o el tema de determinados aspectos suelen venir pero bueno que además suele haber una certificación final ¿no? venga vamos a votar ¿votos a favor? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿votos en contra? ¿extensiones? a favor 8 6, 8 si 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 vale el 10 aprobación y edición modificación es el 1 dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno por el que proponen la aprobación inicial de la modificación por manualidad del planamiento municipal en relación con la unidad S1 casco histórico Z5 promovido por el propio departamento dado cuenta del expediente que se tramita para aprobación de la modificación del plan manualístico referente a la unidad S1 casco histórico Z5 al objeto de armonizar las posibles modificaciones en el frontón con la normativa estética aplicable según el documento redactado por la arquitecta Silvia Valvalin con fecha junio de 2014 se propone lo siguiente aprobar con gracia de admisión la modificación propuesta y solicitar información pública al expediente por plazo de un mes mediante anuncios en el boletín periódico y tablas de adictos del ayuntamiento y notificaciones a interesados a efectos de que puedan formularse relaciones a lo que decir pues un poco más de lo mismo esto va a ser para nosotros sin ánimo de ofender el segundo pegote en el pueblo después del que hemos hablado antes pues ahora en el casco histórico nos parece que cambiar al final el cambio parece que tenía que hacer con teja árabe van a poner teja de fin nos sigue pareciendo hemos vuelto a revisar precios en el mercado nos sigue pareciendo que la colocación y el propio material es más barato no entendemos que encima esto suba el precio o sea supone una subida de precio supone afear hay que cambiar hay que cambiar esto las normas municipales de urbanismo por una cuestión de estética porque va a quedar o sea es que queda tan fuera de lugar este tejado dentro del casco histórico nos parece y encima eso si encima nos cueste más dinero vamos nos parece fuera de lugar que votaremos en contra claramente Enrique si si también votaremos en contra eh el diseño arquitectónico es compatible con una teja con una teja convencional tal como se puede en el reglamento por tanto el ir a ese otro formato pues no lo acabamos de entender David a lo que decís vos vas a votar si votos a favor 1 2 2 3 4 5 6 4 5 6 8 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 11 11 11 11 12 11 12 13 12 12 13 14 14 14 14 15 15 14 15 anuncios en el Conecín, periódicos y tablamentos de dictos del Ayuntamiento y notificaciones interesados. Aunque decir... Esto tampoco lo tenemos muy claro. ¿Se ha hablado con los vecinos de este tema? ¿Esto? ¿Ellos están de acuerdo con...? Bueno, más que nada, si no quieren que les tiremos el muro, tendrán que estar de acuerdo. Ya, ya, es que no se me ve cómo está el tema. Yo creo que es un poco acondicionar las normas a los muros existentes, por lo menos el de uno a los muros. O sea que ya están hechos y lo que se va a hacer es adaptar para que sean legales más o menos. Nos abstendremos. ¿No ves ninguna cosa rara? Por favor. ¿Vos vais a sostener? ¿Votamos directamente? ¿David? Venga, votos en favor. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Encontrar? ¿Estación? 12. Aprobación inicial y modificación presupuestaria número 8 barra 2014. Dictamen que presenta la comisión. Crédito extraordinario. El ayuntamiento adjudicó la creación del proyecto y dirección de obra de la valorización de la plaza de Escalería y de riego y ejecución del nuevo frontón como resultado de un concurso de ideas. En mayo, el equipo redactor al que se adjudicó el proyecto firmó con referente contrato con esta administración local. La oferta presentada por los trabajadores cantaría una estimación del presupuesto y ejecución material del proyecto de 605.114,53 euros. En el informe explicativo del proceso de redacción del proyecto entregado el día 4 de julio se recoge en el apartado 4 una serie de modificaciones divididas en dos apartados. 1. Modificaciones debidas al proceso participativo incorporación de vestuarios incremento de superficie del edificio actualización del margen del edificio renovación de acero en la calle Torre Arreca y mejora de pavimento de la plaza con un coste de ejecución material de 123.595,40 euros. Apartado 2. Nuevas provisiones de actuación desviado de redes eléctricas de electricidad desviado total y frontón tomas eléctricas en la plaza colchado de huevos y zona del aparcamiento de la calle de la Renanudó con un coste de ejecución material de 47.154,75 euros. Entregado el proyecto definitivo las modificaciones anteriores han provocado que la estimación inicial de ejecución material de la obra haya pasado de los 805.114 euros iniciales a 798.071,71 euros. Si a esta cantidad se dañada el 18% de gastos generales en el edificio industrial el presupuesto de contrata asciende a 901.851,03 euros. El presupuesto general incluye y deriva a 1.091.203,45 euros. El Ayuntamiento de Coyen en marzo de este año abriltó la partida 4320-601-0930 urbanización y frontón plaza de la escala con un crédito de 1.020.000 euros para la ejecución de estas obras mediante una modificación presupuestaria y crédito extraordinario. Las modificaciones anteriormente reseñadas provocan que el crédito definitivo de esta partida no sea suficiente para dar cobertura legal a la licitación de las obras. Se propone, por tanto, tramitar una modificación presupuestaria de tal forma que se dote a la partida de crédito suficiente para poder aplicar las obras. Por todo ello, se propone lo siguiente. Aprobar, de conformidad con el artículo 218 de la ley y por las de acción locales la aprobación inicial de la modificación del presupuesto en la siguiente página 4320-601-0900 urbanización y frontón plaza de escalería aumentarla en 72.000 euros. La financiación se hará con permanente de tesorería para gastos generales por la cantidad de 72.000 euros. Segundo, procederá su publicación en el web y los efectos de que el plazo de 15 días puedan ser examinados y formularse alegraciones en el caso de que transcurrido no se haya presentado ningún reparo y las modificaciones se consideran aprobadas definitivamente la primera de su publicación en el web. Estoy de acuerdo con el conforme con el nuestro ordinario que se hizo en julio que se aprobó un punto que luego faltaba el informe y no habría que dejar sin efecto primero ese acuerdo de pleno antes de aprobar nada más. Sí, lo vamos a dejar pero no se puede hacer hasta que no sean acuerdos firmes y los acuerdos firmes significa que pasen los plazos para recurrir sin que se haya recorrido. Entonces hay que dejarlo para el próximo pleno será cuando se haga la revisión de oficio de los acuerdos del pleno extraordinario. Pero mientras tanto si se puede aprobar inicialmente la modificación. La modificación presupuestaria es exclusivamente eso no se está aprobando el proyecto el proyecto se aprobará después en otros plenos esperemos que sea en septiembre. Es que lo que salió en comisión es que se iba a hacer una revisión de oficio de esos acuerdos por lo que se ha planteado aquí de parte de documentación pero para la revisión de oficio en el informe que ha hecho jurídico se dice que tiene que ser el primer acuerdo es firme y un acuerdo no es firme hasta que viene firme porque no se recuerde hasta que no pasen los dos meses no se puede regresar de oficio. Entonces pensamos la revisión de oficio a partir de los 4 de septiembre que vamos a hacer la revisión creo que fue el 4 de julio el pleno un poco más porque empezamos a votar votos a favor de la multiplicación presupuestaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 4, 8 en contra extensión 5, 9, 13 inicial modificación presupuestaria número 9 barra 2014 directamente de la comisión por la que se propone la aprobación de la modificación número 9 del 2014 el expediente está obligado por la resolución 1463 de la directora gerente del servicio navarro de empleo concesión de subvenciones a la Secretaría de la Comisión de Navarra para la contratación de jóvenes desempleados menores de 25 años o de 30 y tiene una discapacidad reconocida igual o superior al 33% el Ayuntamiento del Coyer ante esta convocatoria plantea comparecer en ella y solicitar la contratación de 4 personas que cumplan los requisitos a media jornada durante 6 meses lo que pasa es que esta convocatoria como todas las que hace el gobierno de Navarra en realidad son subvenciones para ellos porque el Ayuntamiento tiene que correr con el secretario de gasto de esas contrataciones y la subvención en realidad lo que está subvencionando es el Ayuntamiento al gobierno de Navarra entonces hay que habilitar partida para asumir la parte del gasto que esas 4 contrataciones va a suponer para el Ayuntamiento entonces lo que se propone en este momento además como en las solicitudes de esta subvención hay que certificar que el Ayuntamiento tiene consignación presupuestaria suficiente para afrontar su parte porque hay que tener la cubierta entonces por eso se plantea esta modificación la modificación consiste en crear una partida de distribución de contratos jóvenes desempleados y otra de seguridad social jóvenes desempleados por importe total de 32.675 euros que es lo que nos va a suponer los costes salariales en conjunto de esas 4 contrataciones a medida jornada y la financiación de esa partida será con una parte de los 12.750 euros que nos va a subvencionar el gobierno de Navarra y los 19.925 que tiene que poner el Ayuntamiento y su remanente de seguridad para sumar los 32.675 que es el coste total de esas 4 contrataciones las 4 contrataciones se plantean una para servicios administrativos y tres para servicios útiles ¿Puedo decirlo? Yo tengo para dirigir a las jóvenes los ciudadanos como un niño digamos a parte de estudios solo puedo aportar que los jóvenes o dispacitados hasta los 30 que quieran digamos acogerse a poder ser digamos llamados para la plaza de actitud de trabajo tienen que estar inscritos en una lista especiales que están de gobierno de Navarra que es sobre jóvenes que no es una lista general como puede estar todos nada más nosotros también ¿eh? Sí, sí todos todos bueno eso es uno de los condicionantes para ser susceptibles de la subvención creo que nosotros pusimos un texto en la página web no sé si está puesto en lo que yo así para que los vecinos los chavales o sea los jóvenes de la localidad se dieran por entero que para poder ser susceptible de poder trabajar en esos condicionantes tienen que estar inscritos en esa piscina ¿comás? ¿parecerían a todos? No hay una primera convocatoria entre el 18 de agosto y el 20 de septiembre se le está valorando entrar en la primera o en la segunda primera sí, porque además me parece que es por orden de inscripción mientras haya partida presupuestaria ¿no? ¿tiene razón? entonces intentaremos hacer lo antes posible para que podamos entrar de una manera esta previsión de cuatro piones que me parece perfecto o es que le llenan en cuatro personas hay una serie de ratios territoriales por homografía y no creo que nos imputarían más dos jornadas completas pero si nos sobráis en dos espacios preferimos hemos preferido dar trabajo a cuatro jóvenes que darle a dos hemos preferido hacer cuatro medias jornadas que dos jornadas completas para abrir un poco más de abanico y poder darle un poco más de cobertura a los chavales a los jóvenes ¿vale? ¿me parece todo bien? sí vale el número del punto número 14 aprobación pliego cláusulas administrativas técnicas de la cooperación de la joven dictamen que presenta la profesión informativa del pleno por el que plantea aprobar el expediente para la contratación de la asistencia técnica para la puesta en práctica del programa municipal de intervención de la adolescencia de la juventud aprobando al efecto los pierros de clases administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de regirlo autorizar el gasto de 48.000 euros anuales IVA incluido imputables a la partida 31-31-227.200 por el programa joven del presupuesto municipal en vigor y disponer la apertura del procedimiento de licitación mediante procedimiento abierto de hacer enmiendas cuando las elecciones ahora pues la verdad es que va a cerrar y tomar una enmienda al presupuesto creo que va rápido a ver ya que me ha apoyado digamos de bastantes asistencias que yo he creado de la orden del pliego ha habido alguna modificación en la cual no no estoy conforme porque digamos ya lo había hablado con la tienda de este ayuntamiento y sin decir nada directamente ha habido y has propuesto unas modificaciones y yo había hablado de que no otras modificaciones y se han aceptado o además no se lo explican entonces voy a presentar unas enmiendas digamos son unos de todo apuntes que no que no da nada más apuntes no son enmiendas que no se han hecho esto si no son enmiendas que han de llegar esto está claro el virus antes de la zona o sea de la zona técnica todos los digamos en todas las partes en las cuales se desarrolla digamos el bilingüe que pone austria y castellano en todos los puntos de hacerse más el cambio de castellano y austera luego en el punto número vale es un digamos o sea poner primero castellano y después austera si pero si más son un pequeño agente es que bueno partiendo dos días pero no digamos que el que es la culpa David espera hay que votar enmienda por enmienda o sea primero votamos esa o sea sería el cambio de orden de igual si el orden de castellano pues que luego de castellano pues castellano vale votos al favor votos al favor de la enmienda 1, 2, 3, 4, 5, 6 enmienda número 1 votos en contra enmienda número 1 al favor 6 en contra 3 enmienda número 2 el número 2 está en el mismo punto número 1 el último el último párrafo estoy hablando de la franquia que está pone supuestamente el que está el que tenéis ahora coordinación e intervención en los diferentes foros sociales de la localidad reino de infancia para colaborar la coordinación y lo que he puesto bueno lo de coordinación o sea antes de ir a cambiar lo del principio que sería coordinación y colaboración porque o sea que no sea solamente decir es afuatí sino que colaboren con los diferentes foros o sea que aporten no es decir es afuatí o que es nuestro y colaboración claro que haya una involucración y que se involucen que no sea solo tomar decisiones sino que luego las lleven las ejecuten claro que participo o sea que si el partó local dice oye que vamos a hacer yo voy a hacer una campaña y ellos que vamos a ser pronuncias es decir oye parece bien parece bien no que vamos a colaborar votos a favor del enviado número 2 votos en contra abstenciones enviado número 3 enviado número 3 en el punto número 2 del proyecto estará en el número B bueno en el artado B ponerlo de coordinación con el servicio social base ahí he incluido la coordinación con la concejalía de juventud y el servicio social base más que todo porque es que para que en el hacer con este indicamiento no se pierda porque de esta manera es como si el que esté digamos de concejal no lo quise y tiene que ir como por ejemplo estamos hablando de la comisión todavía hay que dar más respuestas digamos al seguimiento del programa votos a favor de la enmienda número 3 6 votos en contra abstenciones 2 muy bien enviado número 4 la enmienda número 4 es dentro del punto número 4 en lo de la creación de una mesa esto fue una cosa en la que yo insistí que se haría cambiar la palabra de órgano por instrumento yo entiendo que es un debe ser un instrumento digamos de hablar los jóvenes en la cual colaboren bien en la organización de sus propios programas de sus propias actividades y todo que sean ellos muy posibilidades sino una capacidad para que puedan opinar y el cómo puedan buscar digamos una digamos la institución de la actividad que yo mismo en eso y luego pues sean ellos los que puedan proponer y luego pues entonces el origen de instrumento o la no votos a favor de la enmienda número 4 en contra bien ¿hay más? Sí, sí en el mismo número 4 en donde volvemos a la coordinación con los centros educativos bueno pone con los centros educativos el servicio social base el plan foral y deportes por el club por el club por el club ahí dentro de ese punto la consejería por tu por favor David puedes repetir un poco o sea me he invitado de todo bien vale el punto número el 4 el 4 después de lo que pone el horario está el punto número 1, 2, 3 en el 4 pone ahora en el texto que tenéis vosotros pone coordinación en centros educativos servicio social base plan foral y deporte y juventud y yo lo que pongo pues que se ponga coordinación con los centros educativos entonces hay que poner en el 1 nada más pasamos sobre él en el de técnicas en el en el en el todo el tiempo después de pasar el horario que está poniendo el programa se definiza los siguientes apartados y las actividades orientadas 1, 2, 3 y 4 coordinación con centros con centros con centros con centros añadir añadir pues eso coordinación de los centros educativos concejalía de juventud servicios social base plan foral y deporte de juventud o sea añadir la concejaría añadir la concejaría de juventud vale votos a favor de la enmienda 6 en contra 1 abstenciones 2 vale enmienda número 6 justamente en esos mismos números puntos el último punto pone quiero quitar el último punto el último párrafo o sea bueno el párrafo desde el punto que pone como mínimo el programa la programación de alguna de las actividades sociales que se prestarán integramente en los que yo pido y casi deseo digamos a la juventud que sean ellos mismos los que exijan que actividades se hagan en los que por supuesto ministro de apoyo pero no no quiero digamos a la empresa que venga obligarme a ver si unos jóvenes dicen quiero hacer esta actividad de los que se hace si hay digamos un cumulo de jóvenes eso por supuesto pero no quiero coger y decir se habla de los que se habla de los que se habla de abajo por ejemplo se hace un curso de fotos y va a hacer los que y ¿qué hago? uno digamos igual en castellano igual con los de castellano los de los que no se podría hacer incluso si con el grupo de los que la dedicación no se podría dar pues yo sigo pensando que totalmente bilingüe todos los puestos y si en especial sale un de los que pues adelante pero no coincidirlos eso no viene ya regulado de alguna manera en la ley de juventud del gobierno de Navarra ¿el qué? el tema de los que era sí por eso otras actividades son bilingües que es lo que digo si yo ahora por ejemplo los jóvenes vienen y traen un proyecto que no sé si se va a jugar o no sé o de fotos o hay un grupo viene ahora de 15 personas y dice oye si vamos a hacer un cursillo de fotos se nos tira se mira si no es un problema para adelante hay ningún problema encantado que no sea así pero lo que no quiero es que digamos obligarles a que se quiten un cursillo solo en eso porque todos lo tendríamos digamos que duplicar igualmente los de castellano si lo hacemos todo bilingüe todo bilingüe sí pero bueno la pregunta es si hay un grupo de 10 o 12 jóvenes que quieren hacer un curso exclusivamente no es queda existiría la posibilidad pues existiría no y no es para adelante se estudiará igual que si fuera o sea tú lo que quieres es no obligar a la empresa exigibles que sea la no es queda pero bueno si no tienes demanda no es la exigencia de la prueba sería el grupo ¿y vas a hacerlo en bilingüe? o sea el curso o sea el curso de una obra lo vas a hacer en otros idiomas yo es que no entiendo esto vale ya que no se entiende lo voy a poder explicar porque es que hablando de bilingüe hacer un curso de una hora en los dos idiomas todo vaya todo el programa joven es bilingüe bien sea la atención bien sea la coordinación bien sea el estudio o bien sea las actividades otra cosa es decir si una actividad que sea bilingüe esa misma persona que puede explicar pero si se demanda en lusquera lo explicaré en lusquera y si se demanda en castellano se demanda en castellano que ahora solamente se quiera ejercer una en lusquera y ahí ya digamos la participación que sea la otra en lusquera será solo en lusquera y si es una actividad de una hora que se debe de ser de una hora igual que se debe de ser de una hora media será de una hora media y será bilingüe bien una aclaración de la original en algún punto y disculpa no manejo el pliego en algún punto se especifica la obligación de la empresa de generar actividad en los que era previa demanda de la población no pero me debo ponerlo en el mismo punto que la si ese punto es inexistente evidentemente si que se necesitaría un punto en el que se planteará esa posibilidad de que quienes solicitara por encima de la norma general que tú defiendes que se debe dirigir toda la actividad juvenil en Navarra en términos de dinamismo con un par por encima de eso el propio pliego debería recoger ese ese condicionamiento pues mira en vez de retirar la frase aquí vamos para la enmienda incluir previa demanda de la junta ya está si volvemos el tercer control de previa demanda previa demanda ¿no? previa demanda votos a favor en la enmienda 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos en contra ahí 1 abstenciones 1 y 2 2 rom言 hasta un joder entretenido es hay dusty llegor eso hacer modificar el punto de bueno ?? nos está volviendo loco Esto habría sido más sencillo si el pliego se habría quedado, en teorías que nos puse, excepto los cambios de aramón que fueron fantásticos, nada de acentos medios y demás. ¿Quién ha hecho? Yo realizo el pliego. El pliego se hizo una propuesta de David, pero esa propuesta se pasó a la técnica. Pero la técnica, por alguna razón, lo ha hecho así, ¿no? La técnica ha hecho por escrito, lo tengo por escrito, en lo que propone completamente que se incluya esto, como mínimo la programación. Tendrá una ciudad en Euskira. La explicación que a mí me dio es que la experiencia que ella tiene es que si no se plantea esto no hay ninguna ciudad en Euskira. Y no lo de aquí. Si no lo planteas como una exigencia, desaparece completamente cualquier actividad en Euskira. Esa es la explicación que yo hice. De eso se trata. De eso se trata. Entonces, cambiarlo cuando una técnica nos está diciendo que es hacerlo así... Perdona, pero tú has votado muchas veces en contra del informe técnico. Sí, pero bueno... El acaba de defender en un vuelo anterior, bueno, no se puede, los que saben son los técnicos que a ver, el acaba de defender en otro punto, cosa que luego él en su área no lo aplica. Vale, para aplicarlo, yo creo que... Bueno, pues ya está. Ya está. Si hay una planificación en la tienda no es que da, pero hay un mínimo siempre para todos los cursos en los que no sale, no saldría tampoco. Claro. En todos pasa, ¿no? Pues queda bien con los previa de demanda. Claro, queda bien. Si hay demanda, si hacen ustedes, no se hace. Pero bueno, pensás que la enmienda tiene que tener mayor. No, ahora, antes... ¿Más enmiendas? David. No, pero si lo he escuchado, no os pica igual. En un segundo, si estoy viendo la persona, que era de... Ah, sí, vale, esta es bastante importante, que es la de... Justamente en el párrafo anterior, en el punto 7 de las instalaciones ya está teniendo el pliego, esta técnica ha propuesto que hagan dos informes en la empresa. Como aquí las cosas hacen sin cabeza, por eso se piensa. Yo prefiero que salgan los cinco informes para ver el porqué. La adjudicataria, bueno lo voy a leer en el texto, la adjudicataria presentará cinco informes por curso, el primer informe en el mes de septiembre, con la planificación de la programación a realizar, desglosada por las actividades, presupuestos, calendarios. Bueno, los otros cuatro serán trimestrales. Esto es lo que estoy buscando en la comisión de ejercer más seguimiento. Los otros cuatro serán memorias valoradas en los meses de abril, agosto, octubre y enero. Con las actividades realizadas, la diferencia de edad, la diferencia sexual, grado de cumplimiento del programa, satisfacción del personal usuario, de los padres, madres y de las personas que han trabajado en el mismo, reseñando las incidencias y planteando sugerencias para su mejora. Aquí, por ejemplo, la técnica proponemos que se hagan dos. Uno que es el general y otro, sin más, una memoria y el de planificación. Como hay que estar más allá encima, yo planteo que se haga, como está la opción hasta ahora, bueno, cabe un poco más, que es una memoria trimestral, aparte de la memoria general, y luego mucho más... Eso lo vamos a votar. Votos a favor de la enmienda número siete. Señor Pablo, no. Señor Pablo, no. Señor Pablo, no. ¿Por qué? Bien. Pero luego tienes unas colegas que a mí le puedes poner un poco. Ay, bien. Y... Si de lo que se trata es de objetivar, de alguna forma, con un método de trabajo continuado, de forma que la empresa vaya colocando datos, vaya reflejando situaciones, estaríamos de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son cuatro, cinco o seis? Se lo abran trimestralmente, de acuerdo. Pero luego hay una serie de elementos que incluyes descriptivos. ¿Te refieres a algo que creo que ya podríamos cambiar? ¿Has hablado de algo sexual? ¿Has hablado de identidad sexual? ¿De qué has hablado? No. El sexuador sería, digamos, la... Al género. Al género. Al género. Bueno, para cambiar la palabra sexual por género. Sí, sí, sí. Eso sí. Sí, sí. ¿Qué más cosas? Camilla... Pues que pueden entrar... Edad. Edad, sí. Edad, sí. Edad, sí. Me ha hablado de un libro del programa. ¿Qué tal? Adiós el salario, padres, madres, que pueden estar por habladas. Claro. Bueno, pues que, hay... Es que, como... Diferencia sexual, no quiero... Me ha recordado. ¿Entonces. ¿Es un evento de rey general, de protección de datos personales? No. Por supuesto. Que sea, que te digan, si es chico o si es chica. Si tiene diez tiempo, si tiene veinticino. Por supuesto. Sin nombre, ni nada. ¿Algo más? ¿Pensamos a votar? votos afuera en la enmienda número 7 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en contra abstención vale ¿hay más? no, yo como esto no, pero sin más, quería hacer preguntas sobre el tema más que todo, gracias a el departamento de Fondo de Navarra que ha sido, digamos, los que me han ayudado a sacar el empleo, digamos, adelante bastante trabajo he encontrado, digamos desde la zona de la técnica de el departamento al no querer, digamos, mejorar el empleo cuando está dentro de sus funciones y obligaciones y solo decir, pues, que, bueno yo como concejal no tengo la obligación, ni mucho menos de realizar este pliego pero alguien lo tenía que hacer y digamos gracias al apoyo a todos los que han podido ayudar para realizarlo a Ramón también a Maite y aunque parezca mentira igual estos pequeños apuntes como por ejemplo el apoyo de la CUB y demás después de todo el tiempo que el acostado y que se ha logrado son de agradecer más cosas sobre el pliego bueno, nosotros todo esto no nos ha gustado como funcionó desde el principio da la impresión de que cuando son dos temas defienden mucho a los técnicos cuando es el suyo no hemos oído más que ataques concretos seguramente la técnica no sé si habrá querido participar más creo que las cosas que dicen sus informes tienen bastante sentido y no me parece que se le haya echado demasiado caso propuestas como la juventud está interrelacionada no solamente con la concejalía de juventud sino que la juventud entra cultura entra deporte entra euskera entra igualdad entra en muchos temas debía ser un campo como es que además lo proponía la técnica hacer una mesa más amplia por más que tiene bastante sentido no se ha tenido en cuenta la impresión que da es que más que nada has querido figurar tú lo has hecho en algunas épocas no has presentado un registro incluso no secretismo tampoco no es la palabra más aporteada pero es un poco a tu aire no hemos podido tener acceso a la documentación para proponer cosas ni para lo has llevado y esto y todo esto además lo más importante nos parece que no no vemos que se adapte o no estamos seguros de que se no hay base para pensar que se adapta a la situación actual y real de la juventud en Alcoye no se hablan de cosas como franjas de edad aunque las comento antes pero no no se contempla cosa que es muy importante nos lo hemos luchado desde hace años que es uno de 28 ¿verdad? hay carencias de ese tipo que nos parecen muy importantes y sobre todo eso que no nos parece que se haya buscado lo primero en tres años de legislatura nos parece que tenías que haber estado pendiente de hacer un estudio de la situación real de Alcoye para luego poder presentar unos objetivos en este plan que realmente se adapten a la situación real el otro día en comisión dijiste que si que hayas tenido en cuenta un informe que tal resulta que era del 1990 pero bueno es que hay más actuales pero pero están ya atrasados cosas de que habla la técnica de que habla la tendencia de silabajeras de que tal o sea no vemos nada de eso ese trabajo no lo has hecho el resultado fue que se tuvo que cerrar Petulio Nieves el programa joven ha habido cosas como el día de la juventud que este año no se han hecho que yo sepa igual si me equivoco me corriges pero no se han hecho ya por lo menos en las fechas eso ya se no se ha hecho y no vemos vemos que se tiende aquí pues como dice la técnica en algún sitio al ocio menos mal que habéis quitado los 3.300 euros de por aventura que en comparación con los 2.000 que costaban el resto de cursos digamos interesantes o importantes bueno eso lo habéis quitado es un detalle me parece muy bien aunque luego se haga y bueno pues no vemos no vemos que eso que se corresponda con la realidad sobre todo vemos eso y que no pensamos que hayas buscado esos objetivos a lo largo de lo que llevamos de legislatura esto es un trabajo que has hecho en cuanto a cantidad estoy seguro que has trabajado mucho eso no me cabe ni una duda pero no nos parece que sea un trabajo adecuado a las circunstancias de la crisis sin más ahí lo daremos en la dirección por lo que será como vamos a empezar por los apuntes ya te das cuenta a ver si da tiempo a conocer yo creo que sí todavía el año no ha terminado entonces tampoco podrías preguntarte como pequeño apunte ya que esto para el conocimiento que tienes por ejemplo del programa joven me preguntaste el otro día digamos me quedé abajo en la calle que como que no haya sacado el boivengo a Echauli cuando oye una apuesta del boivengo a Echauli por cierto ya que dices la apunte que lo he dicho ya lo he dicho se van a empezar a ver de entrada para el boivengo a Araboí que va a ser el día 9 de agosto pero bueno solo voy a hablar adelante me gusta la importancia de este programa joven sobre todo cuando en el programa joven o has pasado por el por la puerta o entraste desde el último día a maravillero me gustaría saber como tienes información que solo ha sido realizada entre la técnica y yo si yo no te la he dado no sé dónde te habrá salido yo lo que estaba yo lo que estaba hablando hablando de eso de los de la aventura y demás que no se ha desechado la idea de ir para que lo sepas como tú dices el ojo y demás bastante veo por dónde vas y desde dónde te ha llegado la información eso de la aventura no es digamos que se va a hacer esas actividades porque no están en el pliego si simplemente te habrán tenido el pliego sabrías que sí que hay digamos puntos en los cuales ponen las actividades y que van ajuste a las edades pero bueno si te lo habrías pedido si te lo habrías pedido te voy a dar cuenta que no pone nada de qué actividades obligatorias que encajesen pero sí hacia qué tienen que ir orientadas y van orientadas hacia la acción van orientadas hacia el civismo van orientadas hacia sanidad van orientadas hacia la vivienda por eso cuando vamos tan mal y no miramos qué sería bueno hasta ahora pensando que estamos haciendo las cosas como anteriormente por eso abrimos los días a la mañana también porque puede haber jóvenes también orientamos hacia el trabajo por eso estamos fomentando una bolsa de empleo pero solamente dices lo que te interesa tú dices que yo me he apoyado en un informe un informe no no es un informe del año 98 es el plan de la juventud que se dice en este ayuntamiento si quieres un plan de juventud no pasa nada se vuelve a cerrar el programa joven no se abre en unos o dos años pero lo que gusta hacer un programa de estos y vas tú y lo digo dice se ha cerrado el programa joven porque hay un plan de juventud pues perdona para realizar esto ya lo dije en comisión me he apoyado más de 27 pliegos de todos los ayuntamientos de Navarra porque no solo lo que pasa por ejemplo en Baraña en Tengas para aquí o lo que pase en Cizur tiene que servir para aquí o cualquier cosa tiene que servir para aquí si se cerró el programa joven fue porque desde que se le avisó a la técnica de juventud que iría preparando un nuevo pliego no hizo nada hasta el mismo día que se cerró el programa joven que trajo impreso el pliego de otro ayuntamiento que solo lo había borrado que solo lo había borrado digamos el nombre en algunas páginas y dijo este es el pliego con el que vamos a empezar a trabajar y si a mí esa documentación me da mal después de estar requerida y vueltas a requerir y vueltas a requerir por este consultor por el ayuntamiento en particular por el secretario por la interventora por el alcalde y no lo entrega y no lo entrega y no lo entrega ¿qué culpa tengo yo que se ha de cerrar el programa cuando se ha de cerrar la documentación? y sí que se ha hecho caso porque ha habido muchas modificaciones que ha tenido este pliego lo único que la mesa que tú dices en la mesa tú has visto que aquí en el pliego exponga quiénes van a estar en esta mesa o quiénes no van a estar en esta mesa porque lo de la mesa es que no me expongo ni yo tanto protagonismo que tú dices lo único que aquí nos acordamos de la juventud cuando ingereza pero durante los otros tres años que yo como tú dices no he dicho ni caso pero ni caso solo cuando ya han venido que se estaban haciendo unas malas facturaciones que se ha cerrado por eso mismo porque se estaban facturando más entonces cuando coges te interesa a ver qué pasa pues si o sea antes te la he visto a ti una vez y vamos a hacer un foro con películas y demás para ver qué películas se jodían por medio y demás y el día te encierra no se te ha visto ningún día más entonces ¿cómo le puedes decir que se ha cerrado y que hemos llevado mal lo del programa joven? si tú en este ayuntamiento no has preguntado nada como consejero no has dicho ni preguntar que no es cosa mía solamente lo de la juventud por ser el concejal digamos aquí queda la cara de la juventud es cosa de todos los del ayuntamiento y todos también tiene que ver todos los concejales de preguntar qué da el barrio pliego o qué pasa o oye que se está acercando el día ninguno no ha dicho nada entonces ¿con qué derecho te ves para coger y ahora decirme esto de nombre? ¿más? bueno, derecho claro que tengo que decirte pero está bien pero bueno, estamos cuando me lo creo por lo que además lo digo bastante más educación que tú sin insultarte ni faltarte al respecto pliego sí que no lo he leído no lo he leído lo he estudiado lo he estudiado entonces haces esas afirmaciones lo de abrir a la mañana que has puesto y tal y cual en la comisión defendiste lo contrario en la propuesta de la técnica que era conveniente abrir a la mañana tú defendiste lo contrario sí el informe yo te pregunté a ver si te habías basado te pregunté en comisión o sea yo no digo que tú te habías basado un informe de 1900 no sé qué yo te lo pregunté aquí en comisión en que os habías basado para los objetivos y tal había un estudio de la situación actual y tal y fuiste tú el que sacaste un sí porque me he basado en esto y tal con esto te pregunté pero es actual no, no de 1900 o sea lo dijiste tú no lo digo yo lo dijiste tú lo de cerrar que si ahora habría que cerrar si se hiciera un plan de juventud dos o tres años todo justo lo que has tenido desde el principio de la legislatura ¿por qué no has aprovechado la legislatura? es que yo creo que no has hecho nada dentro de la legislatura hasta ahora prácticamente nada ahora es cuando estabas trabajando un poco un poco pero también sin objetivos como errante errático perdón si me estás atacando a la técnica todos los técnicos cuando son otros temas hay que respetarlos sabenla muchísimo y tal y cual y no se puede decir nada en contra de ellos pues si lo dice el técnico pues ya está ellos son los que saben menos la tuya la tuya te estás dando caña a estar tarde desde que empezó todo este tema a estar tarde el responsable como te dijo un día eres tú no la técnica o sea en cualquier caso entonces asume tu responsabilidad asúmela el programa joven estuvo cerrado y eso no tiene la culpa la técnica por mucho que tú digas o sea porque si durante otros tres años anteriores hubieras hecho tu trabajo de concejal pues posiblemente no hubiera dado si hubiera llevado ese punto lo de que no se me ha visto hombre a mí ya de joven me queda poco no es como para que se me vea mucho por el centro joven a mí y bueno os he apuntado una cosa más pero sin más vamos que votaremos en contra Masos para terminar solo como idea si usted en su casa no paga el rechazo de ojos de la luz llega un momento en el cual llegan y se aportan ¿es culpa de que le corta la luz? ¿o es culpa suya que no lo paga? ¿es la suya? en este caso bueno ¿es culpa mía? ¿o es culpa de que no ha ido a hacer el papel? pero bueno sí yo soy el culpable por no estar en el despacho el responsable no he hecho el culpable bueno responsable es responsable ya que llevo una cosa salida además con mucha idea pero bueno no esperaba menos de usted y el aparecer digamos por el local no me refería a eso no me refería a aparecer por el programa simplemente preguntando a ti cualquier cosa tampoco se es pero bueno aquí no quiero hacer a favor a favor aquí ha habido ya más orgulloso muchas horas de dedicación no solo en el pliego sino en los 3 años y así pues bueno seguiría ya que me queda y solo decir que la estructura de este pliego ha sido elaborada como bien lo he dicho antes con 27 o sea estudiando 27 pliegos de otros seguintaventos y solo como pequeño apunte es decir que todo esto aunque me parece mal a mi me ha venido hasta bien como persona no como concejal porque hoy puedo saber digamos en que se puede elaborar la estructura del pliego y que fundamentos puede llevar vamos Enrique ¿qué más? hay partes del proceso a plantear y cosas que tienen que ver con el resultado final en cuanto al proceso creo que se confirma lo dificultoso que es ahora mismo interpretar la realidad de la gente joven y sus necesidades tanto desde un plano técnico como desde un plano de concejalía pues ha habido pues sus disfunciones yo quiero pensar en este caso quiero pensar en este caso porque nuestro grupo frente al plan tiene sus discrepancias personales yo desde luego le voy a dar le voy a dar la confianza de que evolucione y que genere una actividad razonable dentro de lo posible porque una auténtica dificultad objetiva para valorar cuáles son las necesidades de los jóvenes todos las conocemos y no son abordables desde un plan de juventud desde un programa son tan estructurales son tan de fondo que realmente no podemos podemos tocar cositas de salud podemos tocar cositas de de empleo o de vivienda seguramente exclusivamente en términos informativos porque en términos operativos realmente hay poco que hacer desde aquí pero bueno sí que hay confusión sobre quiénes son los jóvenes los jóvenes son muy diversos hay muchos estratos ideológicos muchos estratos culturales la juventud no es una es diversa y por eso mismo como lo ha sido siempre como lo ha sido siempre en todo caso le vamos a dar confianza estamos hablando del pliego el pliego es un instrumento para que haya algo que se pueda hacer respecto a la juventud en Orcoy en el corto plazo y la confianza que yo yo personalmente puesto que en este en este comentario no voy a representar a mi grupo le doy a nivel personal la confianza de que al menos sepa situarse con honradez frente a los jóvenes que accedan a la local entre los que no accedan haya sistemas de comunicación con ellos haya un sistema limpio en cuanto a compartir ideas en cuanto a incluso compartir confusiones de dudas y se genere un proceso diverso con actividades progresistas en el sentido de educativas y promocionales y críticas con lo que a la juventud le pasa a mi cuando no me gusta nada oír hablar de poraventura porque no lo veo no lo veo ubicado ahí no veo que nuestros jóvenes sea una experiencia que necesiten de forma prioritaria con ese tipo de estructura no sé cómo no digo que sea ni bueno ni malo pero no es prioritario para que entiendo pero que sea porque el joven es más pegado a las preguntas yo personalmente le voy a dar una de confianza para que haga un buen diagnóstico de la situación y haga un buen desarrollo de actividades sobre las preferencias de la gente me parezcan bien a mi o mal a mi porque no soy yo quien tiene que adoptar mal esa determinación es lo que no se ha hecho hasta ahora lo que ha sido la mesa el apuntar a los jóvenes y sean ellos mismos los que se involucren el darle digamos una fiabilidad para decir oye mira pues de las preguntas que habéis hecho la A la B la C mira la B se puede acondicionar y se puede hacer el que ellos mismos busquen las tareas de cómo llevarlo a cabo es la única manera de darle o sea de los jóvenes valor en las propias actividades que puedan llegar a hacer y que sean ellos mismos los que vayan digamos involucrándose en el apoyo de actividades y en lo que sea es la digamos la línea que se puede dar para que empiece digamos a surgir porque si todo lo hemos hecho al final y al cabo no es favorable es decir le damos el conducto enseñándoles claro esto no se hace de la misma cosa de nuestra manera si le damos el conducto para que ellos mismos vayan o sea no gestionando en un futuro pero lo hemos digamos sobrellevando para que puedan valorar las propias actividades que salen que son ellos mismos digamos que pueden ir buscando con el apoyo de los monitores y de la empresa que lo esté gestionando en ese momento es digamos las formas de empezar a enseñar a la paja de la boda bueno nosotros hacemos nuestras palabras que ha expuesto Enrique tanto las tuyas nosotros estamos de acuerdo en que hay el elemento que pongan manos de la juventud un instrumento para que ellos mismos puedan autogestionar sus actividades para que tengan instrumentos de informativos educativos y de ocio pues para que los jóvenes de alguna manera puedan estar atendidos que entretengan en sus actividades y que se entretengan en cosas que a la hora les beneficien a su vida normal como digo ahora aquí con las palabras de Enrique y las tuyas y bueno pues nosotros lo votaremos a favor y agradecer también el trabajo que ha realizado que supongo que bueno entre nosotros aquí que hemos echado una mano a lo que he podido una cosa gracias por el trabajo que ha realizado entonces pasamos a votar los puestos a favor y la propuesta del pliego uno, dos, tres, cuatro cinco, seis siete a favor, siete en contra no hay dos siete en contra dos sí ángel vale pues pasamos a la si me hay una más a la parte de control dar cuenta de resoluciones de la cadena se da cuenta de las resoluciones comprendidas entre el 20 de junio y el 25 de junio ok número 283 319 ¿Alfonso ha objecido las resoluciones? no ok ¿de actualidad disposiciones oficiales y correspondencia? sí da cuenta de una resolución del TAN del Tribunal de Navarra en relación al recurso interpuesto por Alfonso Elizalde Marco como concejal de este ayuntamiento contra el acuerdo del pleno de 29 de enero por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de 24 de diciembre sobre modificación del calendario de sesiones plenarias como desestima el recurso de la alzada lo ha preferenciado interpuesto contra el acuerdo entendiendo que se ajusta el hecho del acuerdo para el cambio de los primos a los nietos de la alzada bueno si leéis si leéis la propiedad la resolución no da por buena el argumento que dábamos nosotros en nuestra exposición de motivos referentes al concejal diciendo que se puede verificando el acuerdo que se podía criticar a los concejales pero si da por bueno la disponibilidad de los técnicos y viene a decir como que si hay una argumentación seria o en este caso la va por seria en los plenos tenemos la la disposición de poder hacer este tipo de comunicaciones si la argumentación entra dentro de lo lógico entonces nos da la razón en este caso más cosas José Mario quiere dar información sobre hay alguna otra cosa o contesto tengo una pregunta tuya que diste el otro día en un pleno para contestar su referente a una a una instalación de una empresa una actividad elan ¿quieres que la conteste ahora? los residuos bueno en relación a la pregunta que hacía Alfonso en el pleno del mes de junio relativa a la autorización ambiental integrada a la instalación de la gestión de residuos sanitarios titular elan servicios y aparatos del laboratorio Tengo que decir lo siguiente la resolución 22 o sea 224 e barra 2014 del 2 de junio del director general de medioambiente y agua publicada en el boletín oficial número 129 de 3 de julio de 2014 contiene la mencionada autorización o sea que quien ha autorizado ha sido el de papel del tratamiento en ella se detalla la actividad en el centro de gestión de residuos sanitarios y consiste en transferencia de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos tratamiento de ciertos residuos sanitarios peligrosos mediante esterilización entiendo que sea una empresa que recoge residuos de hospitales y de centros médicos en resumen la actividad consistiría en recepción de residuos y almacenamiento esterilización de residuos sanitarios humanos tipo 3 mediante vapor de agua presión y posterior tripulación y almacenamiento de compactadora previo envío a gestor transferencia de residuos sanitarios humanos tipo 2 se trasladan a compactadora previo envío a gestor y transferencia de residuos sanitarios peligrosos no se realiza ningún tratamiento salvo el almacenamiento previo a envío a gestor ¿no hay más? ¿se graduaría por una medida la gente también con permiso sobre incineración o una baja por que no se ponga aquí o si o sea eso es la lo que hemos recabado de información que tenemos con respecto se ha ocupado bueno también tengo técnicos yo que me hacen las cosas que son cosas que no se ven pasar desapretidas y no está de más sabor la ley más exacta yo tampoco tenía conocimiento me refería a Ramón Ramón le comenté el tema y Ramón es un poco el que se ha informado y me ha hecho muchas gracias ¿había otra cosa con respecto a los monitores? no sé si Maite te ha hecho llegar si no no bueno no he entrado bien con bueno ya han dicho hay una información que quiere dar Jesús también habla con respecto a las actividades del curso 14-15 entonces está basado y estimado sobre el 100% de la oferta luego ahí en septiembre se sabrá finalmente cuantas cuantas de ellas salen y en que conceptos entonces el programa sostiene el servicio de ludoteca cursos culturales en los que están taller de talla de madera taller de pintura taller de teatro clases de euskera para adultos y escuela de padres y madres y luego hay unas actividades propuestas nuevas para este curso de taller de cine infantil dirigido a niñas desde cuarto quinto y sexto de educación primaria para los viernes y luego hay un tema de cursos trimestrales que se intentará ahora que está el tema del centro joven el unirlo con el centro joven si se puede que sería un taller de batucada un taller de edición de vídeos y fotografía desde el móvil un taller de aprendizaje de técnicas de estudio y luego ya los cursos deportivos de adultos cursos deportivos de adultos de gimnasia suave tercera edad curso de yoga y fit pilates y los deportivos infantiles de gimnasia rítmica zumba karate escuela baloncesto tenis funky taller de ritmo y bailes y otras actividades en adultos nuevas serían no de infantiles la deportiva de niños y niñas de segundo y tercero de educación infantil en euskera y castellano que se estaba logrando para hacerlas conjunta con padres y madres el crossfit y el multitraining hubo otra similar para chicos y chicas del sexto de educación primaria y de la ESO y el patinaje para volver a ofertar si se dispone de o bien del frontón nuevo o bien de la pista cubierta que se está haciendo en el colegio entonces el presupuesto está estimado sobre el 100% de la oferta y los gastos son estimativos y lo tiene ahí todo medianamente programado a la espera de la respuesta de la oferta eso es lo informativo ahora pasamos a mociones hay una moción de Lidl Coye que se presenta por parte de Lidl Coye en relación con los bombardeos indiscriminados del Estado de Israel sobre la población de la paz y el asesinato de más de 1.085 civiles de los que 254 son niños 94 mujeres 50 ancianos y más de 6.500 segundos tenemos que votar la urgencia si, ahora casi falta ni que la defienda porque es más que urgente esto ahora mismo está muriendo gente ahí nos parece un asunto muy grave y que no verse de estos temas pues nos ve más conveniente entonces me gustaría también proponer que cada punto se lo tenga separado porque quizás haya quien se quiera adherir a alguno de los puntos y no a otros nos gustaría dar esa opción nos pareció forzante también ¿vosotros qué opináis? bueno votamos a urgencia ¿os parece? sí votos a favor de la urgencia la moción dice lo siguiente la introducción que he hecho antes y sigue que en representación de los vecinos y vecinas de Orkoyer este pleno muestre su solidaridad respeto y reconocimiento con Palestina y el pésame por todas las víctimas del castigo colectivo ¿por qué le ha dado lo que es el punto? es insolución ahora leo primero y el pésame por todas las víctimas del castigo colectivo impuesto por Israel en la franja de Gaza por lo que se acuerda ahora vienen los puntos primero el adentamiento de Orkoyer muestra su solidaridad respeto y reconocimiento con Palestina y su pésame por todas las víctimas del castigo colectivo impuesto por Israel en la franja de Gaza bajo el nombre Marco Protector por lo que muestra su firme de repulsa y solicita a Israel que inmediatamente acese estos ataques ¿por qué no se unirán? yo por introducir un poco nuestra argumentación con la votación cada uno vamos a votar lo que nos parezca nosotros ya sabéis que no somos partidarios de este tipo esto va a ser un caso especial porque consideramos que es un aspecto muy importante desde el punto de vista de la solidaridad y de los derechos humanos nos parece pero ya sabéis que nosotros normalmente este tipo de mociones que son de carácter supermunicipal no son de carácter político no las podemos pasar en este caso la vamos a pasar pero el país va a ser algo excepcional entonces si parece votos a favor del punto número uno punto número dos el ayuntamiento de Orkoyen reitera las siguientes peticiones al Estado de Israel acordes con la legislación internacional a el cese de la ocupación y colonización de las tierras de los árabes y la demolición del muro ilegal b la garantía de la igualdad total de derechos fundamentales a la población palestina que vive en Israel c la promoción el respaldo y el respeto al derecho al retorno de la población palestina refugiada tal y como reconoce la resolución 194 de las naciones unidas d la garantía de que quienes han cometido crímenes de guerra según los relatores de la ONU respondan de los mismos en tribunales internacionales votos a favor del punto número dos sí por favor era el ocho ¿no? ocho ocho en contra uno es un mismo punto en el cual está un poco encontrado un poco todo que por el lado uno le veo que no se lo veo que un poco digamos raro por el lado sí que no le falta de razón pero por eso mismo que se le exija responsabilidades por supuesto pero no me veo digamos capaz como para otra ni a otra ni en contra el ayuntamiento solicita a la comunidad internacional que ponga todos los medios posibles para presionar a Israel para que cumpla sus obligaciones legales para firmar el estado de derecho y salvaguardar la seguridad de la población palestina incluido el respeto de los derechos humanos fundamentales del pueblo palestino votos a favor punto número 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 a favor las abstenciones 2 6, 2, 9 ¿quién ha sido el 2? 2 abstenciones 2, Jesús Marín 2, Jesús Marín 2, Jesús Marín punto número 4 en ese sentido y mientras perdure la política de apartheid a la que Israel somete a la población palestina el ayuntamiento de Berkoye muestra su adhesión a la campaña BDS boicot disinversiones y sanciones y anima a la ciudadanía a tener en cuenta este tipo de acciones votos a favor yo una aclaración esa campaña es una campaña que pues pica Carlos mejor se le cuente si hay una una lista de ya se hizo en su tiempo hay una lista de empresas con capitales y eso que nos venden productos a todos todos los días entonces pues tener un poco en cuenta esas cosas nada más votos a favor del punto número 4 1, 2, 3 abstenciones 1, 2, 2, 3 1, 2, 2, 4 5 5 lo que esté sucediendo o realizando un gobierno, en este caso es un cobrado de productos, aparte que no conozco a quién me voy a pedir, pero por otro lado veo que un empresario, o que esté en Israel, o que esté en la vaina, o que le darle una compra, porque no es culpa del gobierno, pero como no sé realmente a que os saquéis esa derecha, pues el poco el ayuntamiento de Orkoyen invita a la ciudadanía a participar en las actividades que se organizan en denuncia del castigo que Israel impone sobre Palestina, mostrando así su solidaridad y cercanía con el pueblo palestino. Votos a favor. ¿Astenciones? Punto número 6. El ayuntamiento de Orkoyen solicita al gobierno de España que a través del Ministerio de Asuntos Exteriores traslade esta declaración a las instituciones competentes en Israel a las que hace un llamamiento para que cumpla los compromisos adquiridos y garantice el cese del bloqueo a Gaza y la no vulneración de los derechos humanos del pueblo palestino al que hay que considerar como una parte integral de cualquier acuerdo final. ¿Qué votos a favor? Tres. ¿Astenciones? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En contra, la raíz. Siete. Solicitar a la Unión Europea y al gobierno central del Estado español la suspensión del acuerdo de asociación vigente entre la Unión Europea e Israel por vulnerar el artículo 2 respecto a los derechos humanos de dicho acuerdo de asociación. ¿Votos a favor? ¿Astenciones? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Punto número ocho. Exhortar a los Estados miembros de la Unión Europea que detenga la venta de armas a Israel desde sus territorios. ¿Votos a favor? Uno, dos, cuatro. ¿Astenciones? Uno, dos, tres, cuatro. ¿En contra? Uno, dos, tres, cuatro. Punto nueve y último. ¿Cómo instar al gobierno español a que suspenda las relaciones diplomáticas, económicas y de cooperación con Israel, compeliendo al embajador de Israel en España a que abandone el territorio mientras no cesen los ataques sobre Palestina? ¿Votos a favor? Enrique, ¿está ahí? Luego, para que luego digan que los hombres han hablado dos cosas a la vez. Pero malo. ¿Astención? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y en contra? ¿Preguntas, Afonso, alguna cosa? Ah, sí. Tenía dos preguntas. Hace tiempo, ¿como te acuerdas los carteles de la parcela que inicialmente se cedió? Que inicialmente se cedió a Adacen. Y ahora va a haber, he visto en las resoluciones de la alcaldía que se va a hacer un parking para esa parcela, ¿verdad? Los carteles esos, al final se sabe quién cobra esa publicidad, se paga, pues... Lo preguntamos hace mucho. Sí, ¿sabes? Sí. ¿Cómo está? Yo ya di una intervención de que se preocupara de llamarles por teléfono para decirles que aquí nos tienen que pagar a nosotros. De otra manera, Adacen ya les comunico a ellos que nos tienen que pagar a nosotros. ¿Sabes? Es cuestión de ponerse de acuerdo con la empresa para cobrar. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Y luego quería, me imagino que nos ha leído una... Bueno, que diré. En el 27 de junio salió una noticia, unas declaraciones de... Esta de Barcina, diciendo que las sociedades inmobiliarias municipales, que son una mala práctica, una serie de declaraciones en ese sentido, y nombraba a la Sociedad Citurga y Dorcoyer. ¿Por qué la nombraba? Si no está inmensa en nada, ni... Si no tenéis idea de... Si no tenéis que preguntar a ella. Ya me he imaginado que era la respuesta. Claro. Pero bueno, así que está, nada. Y lo podemos... A mí me parece que cuando... Es que es muy raro que sonrar eso, ¿no? Porque no... No sé, y es que no me quiero manifestar, porque como no sé... Porque lo dejo, pues casi prefiero evitar, porque... No quiero... No más, va a ser una opinión personal de la cosa. Sí, yo creo que sí. Como tenía un... Solo el día que... No tengo conocimiento de eso, pero... Intentaré transmitir tu preocupación. Sí, oye, pues si te puedes enterar de... A ver, porque no podrán coñer y no estaría mal. También, también. Es que han renombrado a nuestro pueblo por ahí, la presidenta del gobierno. No sepamos nadie por qué en el pueblo. No estaría mal. No estaría mal. ¿Me pones dónde salió la conferencia de Noticias? Sí, sí, en los dos periódicos. A ver si también te lo ponen. ¿Salió, salió? Yo le he dicho 27 de junio. Oye, yo entiendo la pregunta. ¿Es que me preguntan a mí cuánto punto contestando? O sea, yo no lo sé. Vamos a ver. Bueno, no está mal la oferta para que nos lo aclara a todos. Ya no es cuestión... No, ya no está claro. Al título personal, si él quiere informarte de lo que sea, no tengo nada. ¿Alguna pregunta más? Matizar en el web podría tener un acceso más fácil a sociedades urbanísticas inmersas en lo que han dificultado desde la señora presidenta del gobierno. Por primera manera, tú ganas a mí las ha tenido, ¿no? Y tú ganas a mí no ves o no. Sí, perdón, después de que han hecho lo que te ha parecido. Está usted perdona. Más cosas. Nada más. Sí, siguen los... Los unidos se contrataron para tener al corte es muy intensivo y llevar a fines. No, sí, están trabajando. Pues a ver si se acuerdan de las caídas. Yo, el día no me lo dijiste, ya se lo transmitía al corte. ¿Se nos volverá a decir? Claro. Estas tías estaban... Estas tías están así. Es que hay cientos y cientos de al corte. Pero yo el día tú me lo comentaste. Es que pararon precisamente ahí. No, ya no es bien. Pues por alguna razón será, pero bueno, que te quiero decir, ya que tú me lo comentaste y que se lo transmitía. Y luego la máquina de mixta, al menos, que se pase de 40 y 50. ¿Por qué cae eso? Eso es el barren y toda la materia de trabajo. Sí, más claro, ¿no? Hay un protocolo de actuación. Pero sí, más claro. Es que se pasa en el medio de hojas, todo un sucio. Pues en el barren. ¿Hay como un límite? Muy bien, pues ahora son las doce menos doce. Es que eso, en agosto no hay pleno. Entonces que el que tenga vacaciones lo pasemos lo posible, que descansemos un poco.